OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Pregúntale a Lorena. Hoy trayéndoles un tema sumamente interesante, familias disfuncionales. ¿Eres tú acaso parte de una familia disfuncional? Estas preguntas las va a responder nuestra invitada en esta noche. Sin más tiempo que perder, vamos a pasar a nuestra invitada de hoy. Bueno, y como les había ya dicho, hoy tenemos a esta hermosa mujer, una digna representante de la salud médica. Claro que sí, nuestra amada Isabel Alacán. Pero antes de que ella empiece a contestar nuestras preguntas, déjame decirte quién es ella. Doctora Isabel Alacán, tiene su especialidad en el área clínica. Esto es, el diagnosticar con precisión la condición del paciente para así poder proveer el tratamiento adecuado. Ella se caracteriza por ofrecer sus servicios profesionales y experiencia con integridad en un ambiente sumamente profesional. El paciente recibe un trato respetuoso, digno y personal, además de completa confidencialidad y ética profesional. Isabel Alacán nació y pasó sus años de adolescencia en la ciudad de Panamá, República de Panamá, y emigró hacia los Estados Unidos para radicarse en la ciudad de Miami en el año 1988, donde reside desde entonces. Aunque la doctora Isabel Alacán proviene de una familia muy humilde, donde en el pasado no hubo profesionales de carrera, desde muy pequeña su madre le inculcó lo importante que son los estudios. Isabel soñaba con algún día poder convertirse en una mujer profesional en su nativa Panamá. Terminó sus estudios secundarios. Y bueno, Isabel en el 1989 comenzó sus estudios universitarios por fin. Primero empezando por Miami-Dade Community College, donde estudió el inglés, y luego allí mismo seguido con un asociado de artes con especialización en psicología. Y bueno, ¿qué más? Que ella nos comente luego toda esta aventura, todo este proceso de la cual hoy nos está bendiciendo a muchos, porque muchos están adquiriendo su profesionalismo y teniendo todas las respuestas a muchas de las preguntas que en la familia se hace con este tema de, oiga, ¿cómo vamos a solucionar este problema tan difusional? Y yo creo que la doctora Isabel, con esto vamos a empezar, y la doctora Isabel también quiero recalcar que está como una profesional en la radio, llevando cada día o cada vez que la invitan a las vidas, a las familias, orientación a través de su profesión. ¿Verdad, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, pastora. Qué honor estar en tu programa. Feliz y emocionada de escuchar esa biografía. De verdad que cuando uno echa un poquito para atrás, uno sabe de dónde viene. Y eso pues siempre le digo a las personas que nunca se nos olvide de dónde venimos. Y siempre súper agradecida con Dios porque me trajo de ahí, de abajo, de la pobreza, de una familia disfuncional como muchos de nosotros, ¿verdad? Con tantas cosas que pasamos. Y siempre ese sueño que ya Dios puso en nosotros, pastora, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviéramos en la tierra, ya él tenía un propósito específico para cada uno de nosotros. Así que es bueno soñar. Mi mamá, una dama que gracias a Dios la tengo también en vida con nosotros aquí en Miami. Ella, a pesar de que llegó solamente a la primaria, mi mamá siempre nos inculcó la educación, el leer. Tenía una manera muy sabia de inculcarnos la lectura. Venía con libros que le prestaban porque no tenía para comprar. Y nos contaba, mira, este se llama Corre, Niki, Corre. Y la historia comienza así. Y nos dejaba la historia a mitad de camino, como dicen. Y lo dejaba ahí. Y todos mis hermanos nos peleábamos para tener el libro y terminar la historia. Y yo decía, guau, qué sabiduría. De verdad que Dios le dio a mi madre. Es el pilar de nuestra familia. Y pues súper agradecida con todo lo que Dios y las experiencias que Dios ha hecho en mi vida. Y mis hermanos y yo estábamos como que también en esa fase de que no queríamos estudiar. Pero cuando Dios permite de traerme aquí a Estados Unidos, igual que tú, se me enciende eso. Y yo dije, yo tengo que romper con este patrón. Yo quiero hacer algo, ¿verdad? Yo quiero ser alguien en mi familia y romper con esto. Porque parece mentira, pero espiritualmente también estamos rompiendo para la generación próxima. Es algo muy importante de tomar en cuenta, doctora. El tema de hoy es tan importante y lo tocaste. La familia disfuncional. Y este es el tema. ¿Cómo no tener familias disfuncionales? Wow, esa es una pregunta bastante profunda. Y pues, como dije, la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales. Porque de una o de otra manera. No necesariamente disfuncional tiene que ver con abuso solamente, sino con otras fallas que tienen generalmente los padres. Yo comencé trabajando con niños en esta carrera. Mi pasión sigue siendo los niños. Pero comencé con los niños y me di cuenta, al principio de la carrera, que si los padres no ponían de su parte, si los padres no tenían una estructura, si los padres no trabajaban en ellos, pues era como si nada. Los niños volvían al medio ambiente disfuncional, de conflictos, de tantas cosas que tenemos los seres humanos que trabajar. Todos tenemos que trabajar en algo. Y es importante que sepamos que si vienes de una familia disfuncional, no te sientas mal. Porque la gran mayoría de nosotros venimos de ahí con, pues en el pasado, que no se hablaba tanto de lo que es la psicología, especialmente en el mundo cristiano. Decían que la psicología era del diablo. El diablo. Y es de la importancia de la transformación, ¿verdad? En nosotros, a través de la renovación mental. Y ese es el ministerio, precisamente, que Dios me ha llamado. Y que trabajo con muchas familias disfuncionales que nos traen, tal vez, a sus niños, creyendo que son los del problema. Pero tenemos que trabajar con los padres, con ese matrimonio. Y padres divorciados, también, que, pues, muchos casos tienen que ver con esto, ¿no? Que no se trabajó desde el principio, o que se casaron. Ese matrimonio se casó por razones equivocas. Y, pues, tantas cosas que pasan. Es muy complejo el ser humano, pastora. Somos un paquete de cosas que traemos, ¿verdad? La parte espiritual, pero también la parte psicológica, emocional, las experiencias que nos marcan. Y, pues, muchísimas cosas. Y es allí donde nace tu primer libro, Yo doy gracias. I am thankful. I am thankful nació, pastora, es el segundo libro. Este es el segundo. Exacto. Es Familias Transformadas, que hace unos cuantos años atrás, Dios me despierta una mañana y me dice, vas a escribir. Y yo digo, por eso yo no, en las comunicaciones, yo, nada que ver. Y luego, en esos cinco minutos, te puedo decir que mi esposo entró al baño y me quedé solita un momentito ahí en el cuarto. Dios me dicta prácticamente lo que quería, que estuviera en este libro. Y pasaron años y, pues, nos convertimos en abuelos ahora. Y, pues, sé que... Le digo a la gente, no estoy tan joven. Pero, bueno, las cámaras ayudan demasiado también. Trabajamos en este libro y en el 2018 salió Familias Transformadas. Y el año pasado, en la pandemia, en medio de la pandemia, Dios pone en mi corazón, Ayantempo, yo doy gracias para los niños porque tenemos una generación de adolescentes que no aprendieron a dar gracias. Que tal vez nosotros los padres, por las carencias que vivimos, le dimos a nuestros hijos cosas materiales. Y no dedicamos el tiempo, tal vez, porque trabajamos mucho. Y entonces estamos viendo muchos adolescentes con carencias, con, pues, falta o baja autoestima y tantas cosas que es importante el ser agradecidos. Hice, pues, un estudio de todo esto y Dios puso este libro en mi corazón. Y así nació, yo doy gracias. Maravilloso, doctora. Y damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso de edificación para la familia. Porque es como tú dices, el fundamento de que un niño esté sano es la familia. Es lo que se le está brindando, ¿no? Desde que comienza, desde que nace. Y, bueno, por supuesto, dependiendo de nosotros como padres, vamos a ver niños sanos, niños, ¿verdad? Profesionales, niños que no tengan vicios. ¿Todo esto depende de nosotros, doctora? Totalmente, pastora. Y es más, yo diría que un poco antes, desde que estamos en el vientre de mamá, la palabra dice, mi embrión vieron tus ojos. Ya desde que estamos chiquiticos en el vientre de mamá, estamos recibiendo en nuestro inconsciente. Lo primero que se va desarrollando es el cerebro del ser humano. Y tenemos definitivamente un alma que está ahí, tal vez no conoce todo el lenguaje, pero está recibiendo en su inconsciente, en su mente, toda la información que está recibiendo del malestar de la mamá, de si hay abuso, de los gritos, el estado de ánimo, de tantas cosas que la mamá está sintiendo. Pero aún lo que come, o sea, la parte física, espiritual, psicológica, todo el niño está recibiendo esa información desde que está en el vientre de mamá. Y los cinco o seis años de un ser humano son fundamentales para muchas cosas. Así que a tener cuidado, papá, mamá, lo que le hablas a tus hijos. Tan importante eso que acabas de decir, porque muchas personas como que ignoran esa parte. Creen que como está guardadito en el vientre de los niños, no tienen entendimiento, conocimiento, no sienten, no tienen alma. Y acabas de nombrar alma, y es cierto, en el alma se desarrollan los sentimientos y las emociones, y desde allí, ¿verdad? Estamos haciendo crecer a un individuo que va a salir a la luz, y entonces después nos decimos, ¿y este hijo por qué salió así? Sí, qué tremendo, tiene que ver mucho lo que acabas de decir, y yo misma estoy siendo informada y ministrada, ¿sabes? Para seguir aprendiendo y apoyando también este tipo de enseñanzas, y llevando luz a muchas personas que nos escuchan a través de los medios hoy digitales. Gracias, le damos a Dios una vez más por ti, doctora, por estar aquí. Y quiero hacerte otra pregunta, ¿cómo impedir que nuestros hijos se interpongan entre nosotros? Wow, eso es algo muy importante que siempre estoy recalcando a mis pacientes, especialmente a los padres que tienen hijos tal vez pequeños o hijos ya más adultos, ¿verdad? Los hijos siempre van a ser nuestros hijos, nuestro bebé, como decimos, pero es importante poner esos límites. Yo siempre estoy dibujándoles algo, no sé si lo tengo por aquí, de repente lo puedo enseñar, déjame ver. Es que precisamente ayer estaba diciéndole a una de mis pacientes esto, y es más o menos, pues, aquí no soy muy digital, pastora, para que pueda tener una idea, ¿verdad? Aquí están los esposos arriba, pastos y niños. Vamos a decir que el sistema familiar es como una, o la familia, es como un negocio, vamos a decir, ¿verdad? Una industria, un negocio, donde en lo que viste arriba, esa cúpula, esa parte administrativa, para los que saben de negocio, yo no soy muy negociante, pero si se ve la familia, es algo herméticamente cerrado, donde solamente cabe mamá y papá, los esposos. Y si eso, ahí viste como unas flechitas que dibujé, todo lo que entra y contamina el matrimonio. No puede entrar la suegrita, no puede entrar el mejor amigo, no puede entrar las mejores amigas, y es importante saber eso. Yo sé que en unos minutos no te puedo decir con profundidad todo, pero lo básico es que es importante que el matrimonio trabaje junto. Son un equipo, son la parte ejecutiva, los CEO de la compañía, donde nadie puede entrar. Luego está el rol de los padres, ahí sí, y abajo los niños, donde interactúan padre e hijo, y donde es importante que el respeto de papá y mamá vayan a los hijos, porque uno a veces exige respeto, ¿verdad? Tú tienes que respetarme, pero a veces no respetamos a los niños, le ponemos etiquetas, nombretes, y cosas de esas que son importantes, porque ellos aprenden no solo con el sermón que le damos, sino con nuestro ejemplo. Entonces, pues, en la parte ejecutiva solamente papá y mamá no puede haber ese mensaje. Yo no sé si has escuchado algo así, pastora, pero cuando se enoja la pareja, entonces la mamá no le quiere hablar al papá y le dice al niño, dile a tu mamá o dile a tu papá tal cosa. Y viene el niño de mensajero, estás incluyéndolo. Entonces, eso es importante. Y a veces son cosas que uno dice, wow, no lo veía de esa manera. Mira, pero todo esto está afectando al niño. Así que cuando hay discusiones, siempre le digo a los padres, traten de ir al cuarto, que ellos no escuchen gritos, que ellos no. Porque el ejemplo de lo que es un matrimonio viene de ese hogar. Es lo que ellos van a ver. Y tengo, pastora, muchos adolescentes que me dicen, no me quiero casar por todo lo que ven en el hogar. Entonces, vamos a mostrarles que con el amor de Dios sí se puede tener un hogar lleno de amor, de felicidad. Con errores, sí, porque todos cometemos errores. Pero con el amor de Dios, perdonándonos y tantas cosas que se pueden hacer. Qué lindo, doctora. Maravilloso todo lo que estás arrojando. Luz, luz a través de la palabra, a través de tu conocimiento profesional. Doctora, los padres juegan algo muy importante. Y a veces nosotros nos equivocamos con colocar a los hijos primero que nuestra pareja. ¿Qué tú puedes aportarnos? En este caso, todos los que te van a escuchar, este consejo es muy importante. Porque hay padres que toman el lugar de los hijos antes que el de la pareja, la esposa o el esposo. ¿Qué tú puedes decirnos? ¿Qué puedes aconsejarnos de esta pregunta? Sí, una de las cosas principales, como estaba hablando, el modelo que te mostré, el dibujito, los padres tienen que estar unidos. Yo siempre le digo a los matrimonios que están en discusión, en pelea, en separación. Ustedes tienen que trabajar juntos. Ustedes es más importante el uno para el otro, ¿verdad? Son una sola carne. Es la relación más compleja, pero también la donde se conocen todos. Todas las áreas de la vida se conocen en un matrimonio. Entonces, es verdad que hay etapas de la vida. Por eso es importante, ¿verdad? El conocimiento. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Es importante saber que hay etapas donde, por ejemplo, el bebé recién nacido necesita toda la atención de una mamá. Y, pues, de ahí, si el esposo tiene ciertas inseguridades, se siente que reemplazó el niño, entonces va a haber conflicto. Pero si ese papá se educa, si ese papá dice, de verdad, ahora ese niño necesita de los dos, no solo de mamá, sino de los dos, van a ir llevando esas etapas de los niños y esas demandas de los niños juntos. Por eso siempre le digo a los padres, es importante que estén en el mismo equipo, en la misma página, trabajando juntos para el bienestar de los hijos. Así que el esposo y la esposa están en primer lugar y cuando trabajan juntos pueden, pues, ser los padres triunfadores, ¿no? De educar a sus hijos y que los hijos no tomen ventaja porque a veces manipulan, pastora, cuando saben que los padres están en diferentes ideas o páginas, ellos toman ventaja de esto. Perfecto lo que dijiste, manipulación. Y sabes que, al igual que yo, yo creo que sí, uf, muchísimo más sobradas las veces que has escuchado que familias están disfuncionalmente trabajando porque el rol está invertido. El papá o la mamá, ¿verdad?, están más sumidos a cómo complacer a ese hijo, a esa hija y a la mamá y al papá, lo dejamos como en el tercero, en el último, en la cola. Bueno, después tú. Y no debería ser así. Y los hijos están mirando eso y eso mismo lo llevan a sus matrimonios y así mismo se van a comportar. Doctora, lamentablemente, wow, cómo quisiera seguir abordando este tema, pero, por favor, quiero que me concedas una segunda visita para terminar lo que hoy, ¿verdad?, no se pudo. Prométenos que nos vas a visitar nuevamente. Prometido, pastora, mucho gusto. Es una pasión hablar de la familia y de verdad que las familias sean restauradas, ¿verdad?, en Dios y que puedan trabajar juntos. Porque hay unos puntos, pero los vamos a dejar para la segunda parte de esta misma conversación, de este mismo tema, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en Pregúntale a Lorena, pero antes deseo que nos informes dónde podemos conseguir estos maravillosos libros que son herramientas tan esenciales para edificar a la familia. Sí, pueden ir a nuestra página, www.isabelalacan.com, donde pueden adquirir nuestro libro, Familias Transformadas, que hablan de muchos de los temas que estamos hablando aquí. Y también, Ayantempo, yo doy gracias para los chiquitines de la casa para que aprendan a leer y a dar gracias, que es sumamente importante. Gracias a ti, pastora, por esta invitación. A mí ha sido un honor. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un súper placer. Y guau, quisiera seguir así, extrayéndote toda esa información, todo ese conocimiento, pero estoy contenta porque aceptaste una segunda oportunidad para que estés aquí y comentes todo esto que Dios te ha brindado a través de la ciencia, porque esto que estudiaste tiene que ver con ciencia. La ciencia es de Dios y va de la mano con la sabiduría. Muchísimas gracias, doctora Isabel. De verdad que sí, que Dios te bendiga mucho. Amén. Bendiciones para ti, pastora Lorena, y ha sido un honor. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bueno, llegamos al final así de este su programa, Pregúntale a Lorena, dándole muchísimas gracias por su atención. Pero antes de terminar, quiero reconocer y dar gracias a nuestro patrocinador, Lorena Valenzuela Realtor, su agente de confianza. Si quieres comprar, vender o alquilar tu propiedad, llámanos y con gusto estaremos esperando esa llamada para atender. Con nuestra profesión íntegra, leal y de confianza. Lorena Valenzuela Realtor espera por ti. Ahora sí, llegamos al final invitándolos a nuestra próxima ocasión de reunión a disfrutar de otro super tema como el de esta noche. Dios les bendiga y hasta la próxima. Hasta aquí tu programa, Pregúntale a Lorena, respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio.